La Ciudad de México está lista para la vacunación de niños y niñas de 5 a 11 años. Se llevará a cabo por años de edad, de acuerdo al número de vacunas que reciba la Ciudad de México cada semana. Serán vacunados los niños y niñas nacidos entre el 27 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011. Son 39 puntos de vacunación y su horario es de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Consulta el mapa interactivo en www.vacunacion.cdmx.gov.mx